La cárcel es como el último eslabón de una cadena que es mucho más amplia, que es la conclusión de un proceso penal y que además ese proceso penal está inmerso, tiene sus orígenes en una cultura del castigo. Entonces sí que después de que ha habido mucho debate en los últimos tiempos en la sociedad en relación con sentencias igual como la de la manada o con la inclusión de la cadena perpetua revisable, sí que teníamos un poco la sensación de que en la calle y también en los movimientos de izquierdas o anarquistas o que se denominan así, o más concretamente feminista, antirracista, se sigue recurriendo mucho para proteger o reclamar la protección de los bienes que reivindicamos, seguir recurriendo al código penal. Entonces hemos querido que estas jornadas fueran también un poco un hacernos pensar a nosotras mismas sobre si nos estamos dejando llevar por esta deriva punitivista o no y sobre si nos podemos plantear que otras alternativas no solo a la prisión, sino al sistema penal y al castigo es posible. Esta legitimidad nace de pensar que el nacimiento del Estado viene de un consenso, de un pacto en el que todo el mundo dijo, oye, pues hagamos esto tal y cual, y entonces nos pusimos de acuerdo en un momento y nos dimos además unas leyes que todos íbamos a compartir y que todos compartimos. Segundo, de la ley como el gran poder sobre cualquier otro poder, porque en el proyecto burgués lo que dijo es, hey, no más reyes, no más religión, la ley por encima de todos. Entonces también esa legitimidad viene de ese mito de la ley como se vende y sobre todo una ley que tiene dos rasgos fundamentales. Uno, que es igual para todos y todas, no para todos, igual para todos, pero no lo es. Y segundo, el derecho penal, que es muy importante, que nace para defender a la ciudadanía del poder absoluto del Estado. O sea, el derecho penal nace como un límite frente al poder absoluto. Claro, lo que pasa es que experimentamos, experimenta de diferente manera ese poder y esa igualdad al área. Entonces la ley no es igual para todos, para todas. El derecho penal funciona para proteger a unos y castigar a otros y no existe, vivimos en una sociedad del conflicto permanente, una sociedad del conflicto, no del consenso. Por lo tanto, es verdad que hay una legitimidad, pero no es una legitimidad, obviamente, ni general ni compartida por la mayoría. El sistema penitenciario, las cárceles y el sistema penal en general siempre cumplen muchas funciones. Aparte de las funciones penológicas, cumple también funciones políticas, funciones morales, funciones económicas. La fundamental, diría yo, que es proteger la propiedad privada y la riqueza. Dentro de prisión, históricamente y aún a día de hoy, tiene mucha importancia el disciplinamiento. Disciplinamiento que fundamentalmente consiste en la capacidad para respetar la autoridad y articular tu día a día en una serie de horarios predeterminados y estandarizados y que sientas como natural cumplir órdenes y hacer las cosas cuando te están diciendo que las tienes que hacer o cuando está previsto que lo hagas. En ese sentido, incluso buena parte de los programas de rehabilitación, en realidad a lo que van destinados es a inculcar los hábitos del trabajo en la gente. Entonces, a pesar de que estamos lejos de, digo en términos temporales, del trabajo os hará libres, a día de hoy, básicamente la preparación para la libertad después del encierro consiste en una preparación para el trabajo. Es una gestión de la pobreza menos amable que con la política social. Entonces, un montón de gente que no tiene sitio en el mercado laboral o en el sistema capitalista son absorbidos por otro tipo de instituciones, por ejemplo la cárcel. Y luego, por último, una cosa que es muy importante y que no se le tiene en cuenta es que la existencia de la cárcel y el hecho de que se castigue a unos que en principio no han cumplido las normas genera una sensación amplia de justicia. Sentimos que, a pesar de las desigualdades económicas, vivimos en un sistema justo. Entendemos que sí que es posible porque, de hecho, en el sistema capitalista existen muchas múltiples formas de prisiones. Entonces, sí, diferentes formas de ejecutar la pena privativa de libertad existen en el capitalismo. Creo que es muy peligroso en toda la deriva reformista de querer humanizar las prisiones porque, en el fondo, es una forma de legitimarlas. Parece que si las hacemos más humanas son menos negativas. Pero sí que creo que dentro de todo esto sí que creo que se pueden hacer políticas que verdaderamente respeten los derechos humanos y los derechos de las personas presas. A ver, un mundo sin cárceles, claro que es posible porque, de hecho, la mayor parte de la historia de este mundo ha existido sin cárceles. Un modelo penitenciario que sería muy revolucionario sería uno en el que se cumplan las leyes. En el que las leyes que el propio Estado tiene, solo con que las cumpliese sería una revolución del mundo penitenciario. La respuesta probablemente libertaria, muy en general, sería identificar que tienes unas conductas llamadas delitos comunes, por ejemplo, pues muchos de ellos desaparecerían con otra forma de organización social. Desaparece la propiedad privada, desaparece la moral burguesa, el matrimonio. O sea, aparecen muchos elementos que harían que desapareciera mucha delincuencia y mucha criminalidad. Y luego hay otra criminalidad que sí es potente, que es la criminalidad económica y estatal. Esa criminalidad con la abolición del Estado también desaparecería. Entonces, en una hipotética sociedad que no hubiera Estado ni capital, entonces ahí habría otras formas de responder frente a las acciones que no son, digamos, acordes a lo que la mayoría de la organización quiere. La otra forma también sería reformar la cárcel de manera que las reformas tiendan a negar la propia existencia de la cárcel. Es decir, introducir reformas que no busquen hacer una cárcel mejor, sino que lo que busquen sea que haya menos cárcel. Por ejemplo, fomentando reformas que busquen regímenes de semiencierro, como en los centros de inserción social, en vez de reformas que vayan orientadas a mejorar los talleres de rehabilitación. ¿Dónde ha estado la izquierda en el reto abolicionista desde el 78 hasta hoy? En el otro lado, en la posición contraria de la propuesta abolicionista necesaria desde una perspectiva crítica emancipatoria y transformadora. O sea, claro, cuando hablamos de izquierda siempre hay un problema porque se le llama a izquierda a todos, vamos a decirlo así. Pero bueno, quien hizo las macrocárceles, quien ha endurecido el código penal, aquel que dijo que teníamos el código penal más duro de Europa, está enorgullecido, se llama Rubalcaba. Una cosa es que no esté, que esté ausente, que también ha tenido una parte de la izquierda institucional, incluso alternativa, que ha dejado al margen el debate sobre la represión y el encarcelamiento rutinario de la pobreza y de la exclusión social. Por tanto, yo creo que 40 años en el mejor de los casos de ausencia deliberada y en el peor, obviamente, diseñando y ampliando esos dispositivos carcelarios. Yo creo que la izquierda lo ha dejado bastante aparcado, solo se pronuncia en determinadas cosas muy concretas para hablar de prisión y yo creo que lo que tendría que hacer la izquierda institucionalizada o la izquierda en las instituciones es tener la valentía de coger este tema que no da rédito político, no es ventajoso económicamente hablando, pero que hay que tener el valor de coger este tema y hacer un discurso. Una situación, por ejemplo, como la de Navarra, que tiene la posibilidad de asumir las competencias en materia penitenciaria, que le permitiría hacer una política penitenciaria diferente, de más respeto a los derechos humanos, de una política penitenciaria pensada más en la reinserción o resocialización y no en la seguridad, en la que no existieran primeros grados, en que se diera de una forma más automática o más flexible el tercer grado. Entonces creo que posibilidades de hacer cosas hay, creo que la agenda política no es una prioridad y tendría que serlo. Y es cierto que desde las izquierdas alternativas siempre hemos abogado porque se acabe con ese ciclo de represión constante y esos abusos que está habiendo en este momento, uno de los regímenes penitenciarios más severos que hay en el marco europeo sea en el Estado español, uno de los códigos penales más severos que tiene en el Estado español, que esto contrasta además con un nivel de delincuencia, con unos datos de delincuencia muy bajos, pero si bien esas llamadas acabar con ese régimen de excepción, creo que debemos ser autocríticos también porque no nos hemos planteado cómo acabar o cómo ir a un tránsito de abolicionismo penitenciario, teniendo en cuenta que hoy en las prisiones el 65 o 70% de la población penitenciaria es un colectivo afectado por delitos que tienen que ver con sustancias ilegalizadas, con las drogas y con los delitos que se han cometido para obtener esas drogas. De igual forma, en este país, Euskal Herria, 25% de presos políticos, que tiene que ver con delitos políticos, en una fase, en un momento post-violencia que no tenía que ver ningún preso en las cárceles, por lo que estaríamos hablando de una reducción significativa de las personas que están en prisión por delitos muy graves como pudieran ser delitos sexuales o atentado contra la vida de las personas, que también como sociedad deberíamos plantearnos cómo se le da respuesta más allá de un sistema penitenciario que no sirve más que para mantener a recaudo encerrados a personas que han cometido algunos delitos sin pensar tanto en lo que debe ser la resocialización o los programas para ir al fondo de esas cuestiones. Pero sí creo que debemos hacer un debate post, ahora sí se está haciendo un debate sobre qué modelo penitenciario deberían tener las instituciones vascas en la comunidad autónoma vasca y en la comunidad fuera de Navarra si se transfieren esas competencias pendientes, qué modelo para hacer lo mismo que se está haciendo en el Estado español, obviamente no. Y eso sí es un primer paso desde el pragmatismo, ya digo, en esa transición hacia un modelo abolicionista porque lamentablemente lo que se ha demostrado es que las cárceles no sirven para nada más que para tener a personas fuera de la sociedad. Es verdad que ahí sí que hay alternativas, la izquierda propone la legalización de las drogas, en el caso de la CUP propone la derogación de la ley de extranjería, en el caso de los Tomanta propone la despenalización de la venta ambulante a legal y de buscar salidas políticas. Siempre estamos contra las salidas penales a los problemas sociales, por lo tanto el gran reto es construir alternativas. Pero es una pregunta de por qué yo creo que reproducimos voluntaria o involuntariamente el clasismo que impregna la sociedad y que por tanto pocos espacios reconocidos con poder real o simbólico en lo político se acuerdan de los más excluidos y de los más marginados y la pobreza cotiza poco en la mercadotecnia electoral. Por eso hablar de las voces presas y darle voz a los presos no es tanto que hable la izquierda sino que también hablen ellos y ellas. no es tanto como como caminxc se acuerdan por tanto la derecha de la derecha